La segunda vuelta electoral se cumplirá el próximo 11 de abril. En Azuay, la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral tiene ya el protocolo de bioseguridad para balotaje, el mismo de los comicios del domingo 7 de febrero, pero con algunos cambios. Tenemos que resolver el tema de las filas en los afueras de los recintos electorales, la sugerencia de la mayoría de entidades de seguridad y entidades del municipio es que abramos los recintos y controlemos el aforo hacia la parte interna de los recintos. Para evitar este tipo de situaciones, largas filas, personas aglomeradas en días de pandemia, donde la recomendación es mantener la distancia, el CNE insta a votar de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad, los pares en la mañana y los impares a partir de las 12 horas. Esto se cumplió parcialmente por parte de los ciudadanos. Otro asunto en el que este par de autoridades electorales trabajan es en la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto, de manera específica con quienes se reportó inconsistencias numéricas y falta de firmas. Tenemos detectado ya estas 146 juntas que son las que tuvieron este problema. También recordemos que en esta elección solo vamos a votar por una dignidad, entonces claro, se facilita el trabajo también de los miembros de junta. Se ha hecho el análisis y se está enfocado donde hubieron este tipo de falencias para reforzar esta capacitación. Para en lo posible, pues ojalá tengamos cero inconsistencias el próximo 11 de abril. Es el ambiente electoral a un mes del sufragio de segunda vuelta. Liliana Llanes, Unción Televisión.